de inmigración, María Mateo directamente desde la ciudad de Nueva York, acuerdo pronunciado entre ciudadano americano e inmigrante. Uy, temazo de lujo, mi querida María, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo que dicen? ¿A abucar a la ciudadanía? A pedilo, a pedilo, a pedilo. Pídeme. Sí, es el tema de la semana, ¿sabes qué? Cuando se acerca San Valentín, muchas personas quieren comprometerse y, bueno, empiezan a pensar, ¿debo de hacer un acuerdo pronunciado o no? Y esa es la pregunta de la semana. Háblame un poquito, vamos a detallar, María, el tema para que, a desmenuzarlo, para que la gente comience a orientarse un poquito con esta situación que es tan común de países migratorios. Exactamente. Un acuerdo pronunciado es un contrato, un contrato entre personas que se van a casar, en donde se define qué va a pasar con sus bienes, ya sean bienes activos o pasivos, cuando las personas se divorcian o se mueren. Te digo bienes activos y pasivos porque no solamente cuentan los bienes que tú tienes, sino también las deudas que tú quieres. Entonces, todo eso va en este contrato que se firma antes de que las personas se casen y entonces esto es lo que va a regir el divorcio o la muerte de los cómics. Ahora, Milton, los acuerdos pronunciales no solamente existen en los Estados Unidos, también en la República Dominicana existen los acuerdos pronunciales, aunque no son muy comunes porque hay mucho tabú. Allá las personas piensan que si tú me estás pidiendo un acuerdo pronuncial es porque tú no me tienes confianza y ahí empiezan los problemas y los conflictos, aún antes de que las personas se casen. Tú sabes María que, perdón que te interrumpa, en el segmento alto y medio alto de nuestro país, el contrato pronuncial ya es, o como se le llama, separación de bienes, es muy común. ¿Por qué? Porque generalmente o el marchante o la marchanta vienen de familias muy, muy poderosas y con mucho poder adquisitivo y básicamente es para no envolverlo de la familia del que tenga más power económico, para que venga él y diga que él te atrapa cheque, pellica queso, arraca vaca, a tratar de llevarse lo de la familia. Entonces muchas veces es para bloquear y frenar eso. Así mismo es, las personas que no utilizan que más o menos un 10% de los matrimonios, tú sabes que ahora mismo las estadísticas son que un 50% de las personas que se casan este divorcio. Dentro de esas personas que se casan, solamente un 10% firman acuerdos pronunciales y así como tú dices, realmente es las personas que tienen herencias o que tienen negocios, son ese 10% que están ahora mismo firmando estos contratos. Ahora, hay personas que tienen, por ejemplo, asuntos financieros, que tienen una deuda y muchas veces tú estás entrando en un patrimonio con una persona que está endeudada, debes también de proteger tu patrimonio, aunque sea poco, pero realmente después puedes tener esa deuda de tu pareja. Entonces también es importante que las personas que no quieren se protejan. Una pregunta, María, pero lo que se construya en la relación después de casados, ya eso sí es algo que se reparte en partes iguales, ¿verdad? Depende de lo que diga el acuerdo. En el acuerdo tú vas a determinar qué va a pasar con lo que tú adquieras conjunto, si vas a seguir, puedes adquirir cosas conjuntas y tú vas a determinar cuáles son esas cosas que vas a adquirir dentro del matrimonio o cuáles van a ser separadas. Precisamente eso es lo que se pone en el acuerdo. No solamente las propiedades, también, por ejemplo, el mantenimiento de la persona, de la pareja cuando se divorcian, el mantenimiento de los niños, cómo se va a basar la custodia de los niños, aunque eso es un poco, puede fallar porque los jueces pueden determinar otra cosa. María, vámonos ahora a los contratos, a los acuerdos prenupciales entre ciudadanos americanos inmigrantes. Generalmente, y voy a hablar de los dominicanos para que después nadie se sienta ofendido de otro país o cosas, conozcamos gente que agarran y se casan, pagan para casarse con una gente para que les salga la residencia y paulatinamente en un tiempo prudente la ciudadanía. Pero generalmente agarran y rompen la relación cuando se convierten en residentes, pero se casaron con un acuerdo prenupcial. ¿Cómo se debarata y se rompen ese tipo de cosas? Bueno, esto es un fraude, empezando por ahí, que nadie debe de hacer realmente, pero un contrato de acuerdo prenupcial de una, se da mucho, hay muchos ciudadanos americanos que van a la República Dominicana y se casan, ¿ok? Sea por X o por Y. Y hacen un acuerdo prenupcial allá en la República Dominicana. Esos acuerdos son impulsables aquí en los Estados Unidos, siempre y cuando no violenten la ley de Nueva York, por ejemplo, son forzables y se pueden forzar aquí en una corte. Así que definitivamente que sí que son válidos. Son válidos. Mira, me manda una televidente una pregunta y quiero, no sé si nos robamos un minutico para que tú la contestes, ¿se puede? Entonces, ella declaró a su hija recién nacida en el estado de Boston y le puso sus apellidos. El padre no estaba en el momento del nacimiento, estaba en el país. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Cómo funciona para que el papá pueda poner el apellido al muchachito otra vez? Va a depender de la edad del niño. Si el niño tiene menos de un año, es simple. Se envía un formulario del Departamento de Salud que ya puede bajar en el Internet, llenarlo y poner el nombre del papá. El papá firma el formulario y ella también. Si ya el niño tiene más de un año, entonces tiene que hacer el proceso a través de un juez que va a darle permiso para el cambio de nombre, para ponerle el apellido del papá y el nombre del papá en el certificado de nacimiento. Ahí está. Súper simple. Súper perfecto. Y la respuesta por nuestra abogada migratoria María Mateo. María, por favor, tus redes sociales que ya nos tenemos que ir. María Mateo Lo. L-A-W. Me puede conseguir en Instagram, Facebook y en YouTube también. María. Perfecto. Gracias María. Te mandamos un fuerte abrazo. Un beso María.